¿Qué es la violencia de los derechos humanos? Lo que has contado acá, y has contado que pasaste varios días consagrados sin atención médica. ¿Qué pasó? Contanos, por favor. El día de que me he ido fue muy doloroso, porque a pesar de todo pensé que tenía la esperanza de que me iba a decir que a pesar de todo el bebé se vio salvado, pero fue lo contrario. Y me delió mucho. ¿Cuál consideran que fue el motivo por el cual sufrí ese conflicto? Por todos los maltratos que me hicieron ahí adentro, tanto psicológico y el maltrato físico. ¿Has recibido atención psicológica? Contanos. Pero en el momento no he recibido atención. Son una víctima directa y tenés vejámenes, hechos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué estará pasando? Contanos con vos. Te mostramos a veces triste con diferentes tipos de sentimientos. Lo que pasa es que ahorita ando adolorida, ando maldada por el medicamento que me he mandado. ¿Por qué? Porque si no me tomo el medicamento, entonces mejor me puedo quedar estéril. Entonces el medicamento me provoca mucho morreo y desánimo. Pero ya cuando se me pasa la reacción, a pesar de mi dificultad y todas las cosas que estoy pasando, a pesar de todo lo que me ha hecho este gobierno, yo sigo en pie de cucha y no me gusta ni postrar el desánimo. Y peor que tenía mi papá, todavía secuestrado. Por el momento ahorita mi ensayo me va a poner medicamento. ¿Dónde fue ese día que practicaron ese aborto y en qué condiciones fue que se hizo el aborto? El aborto. Como le dije, como no me di cuenta, sabía que era la regla o no, porque estaba en el sistema penitenciario de las mujeres. Ya a finales del mes de aborto. ¿Te llevaron a algún centro o todo fue ahí mismo? Se les decía a ellas que yo estaba con calentura, que el chaval pelotas es grande, de sangre. Y ellos solo decían que era por mucho tiempo de no haber reglado, era por eso que me salían todas esas cosas. O sea, nunca me llevaron al médico a chequearme y me dijeron por qué yo había echado esas pelotas de sangre. ¿Pero hay otras rejas que también abortaron entonces? O sea, que ahí, ¿no conoces de eso? Hubo una que la sacaron porque no aguantó. No aguantó. Ustedes saben que el abortar es algo muy peligroso y peor en mis condiciones. Y por gracia de Dios yo aquí sigo vivo. A pesar de todo. Sí, con una fuerte infección porque me provocó una fuerte infección debido a los restos del fetito. ¿Llegó algún médico a verte o no? Llegaba una disque médica pero para todo ella estábamos bien. No había nada grave. Nunca me chequearon profundamente. Solo era... Y desde afuera del portón me miraba. ¿Te hicieron la limpieza interna? ¿Dónde te hicieron todo eso? No, nada. Al salir de aquí el ginecólogo me analizó, me revisó por dentro hasta que me hizo también, me palpó y me hizo el infrasonido. Hasta ese momento comenzó ya el tratamiento para esta infección. ¡Gracias!